Sinceramente es algo que disfruto y me gusta mucho ayudar a los empresarios a cumplir los objetivos, ya sea de vender o de comprar la empresa. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Comprar o tener un negocio. ¿Qué hacer cuando uno tiene dinero para invertir y no sabe? ¿O qué hacer cuando uno tiene su negocio trabajando y nos llega una oportunidad? Hay que estar listos para vender tu negocio. Y para esto tenemos a nuestro invitado, Felizardo Gagiola. Él es experto en compra y venta de negocios. Él tiene su compañía y el día de hoy él nos va a compartir cómo es que funciona esta industria de compra y venta de negocios. Si usted es un emprendedor, si usted tiene su negocio, a usted le interesa escuchar esta información que Felizardo nos trae el día de hoy. Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal Armando? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Excelente y contento de tenerte como invitado porque nos vas a compartir un tema que en lo personal me gusta mucho. Y me interesa que cuanta gente pueda enterarse de que puede vender su negocio y sobre todo explicarle cómo se hace eso. Felizardo, platícanos. ¿Qué es esto de comprar y vender negocios aquí en Estados Unidos? ¿Qué tan popular es y de qué nos estamos perdiendo los que no sabemos de esto? Pues, mira Armando, es un tema que es popular en ciertos tamaños de empresa. Que es una práctica demasiado común inclusive en empresas de un tamaño, digamos, considerable. Empresas que venden más de 10 millones de dólares. Es una práctica muy común comprar o vender empresas. Lo que le llaman los fusiones y adquisiciones, los mergers and acquisitions. Es muy común porque existen firmas que se especializan en adquirir empresas, unirlas y venderlas a un valor. Una vez que las juntan y mejoran las eficiencias de la empresa, las venden en un valor más alto. Sin embargo, es una práctica poco común en los negocios pequeños y medianos. La industria ha venido mejorando los últimos años con las nuevas tecnologías. Se ha vuelto accesible para todo tipo de negocios. Y pues la verdad es que es un tema súper interesante porque la mayoría de los empresarios, como empezamos, empezamos abriendo un negocio. Todos los que tenemos el espíritu emprendedor queremos abrir un negocio. Sí, es lo que nos lo que nos han enseñado, lo que hemos visto o lo que o los casos de éxito que conocemos. Sin embargo, hay una alternativa que es mucho mejor, que es comprar un negocio y por así decirlo, ir a la segura. Y la mayoría de los negocios nuevos, como sabemos, fracasan. Hay cifras de que fracasan en los en los primeros cinco años. Creo que más del 80 por ciento de las empresas nuevas fracasan. Así es. Cuando compras un negocio, que estás comprando un negocio que tiene más de 10 años, que la probabilidad es a la inversa. Es mucho. O sea, es muy poca probabilidad de que el negocio, inclusive la idea siempre es mejorarlo. Y pues esa parte es un tema muy interesante para que lo exploren todas las personas que son empresarios. Y que también conozcan la otra cara de la moneda, que es vender el negocio. No, eventualmente todos los negocios son cíclicos. Siempre, siempre va a haber una razón por la cual el negocio va a cambiar de dueñez o inclusive va a cerrar. Y el negocio se tiene que preparar para venderlo adecuadamente cuando ese tiempo llegue. No todos nos vamos a hacer viejos. Todos vamos a eventualmente cambiar de giro o querer o querer retirarnos. Entonces, es un tema súper interesante para todas las personas. Buenísimo. Interesante el que los negocios que venden alrededor de 10 millones al año es común que se puedan vender rápido en esta industria. Cuando un negocio vende menos, ya se pone más difícil que sea atractivo para venderse. ¿Cuándo empieza a ser un negocio atractivo o podemos considerar de que ya lo podemos vender si no estamos a los 10 millones, Elizardo? No, no, no. O sea, me refiero, me refería a los 10 millones, que es una práctica súper común. Todas las personas que o los grupos empresariales que venden, que venden más de 10 millones están pensando eventualmente en quién se va a acercar para comprarlos. No es una práctica demasiado común. A eso es a lo que me refería. Pero un negocio que vende menos sigue siendo atractivo para venderlo. Simplemente se vende a otro tipo de prospecto como computador. Pero el negocio tiene que tener un tamaño que sea atractivo por lo menos para el nuevo dueño. ¿A qué me refiero con eso? Que el negocio mínimamente tenga 500 mil dólares de ventas al año. ¿Por qué? Vamos estableciendo como regla general que los negocios promedian, un negocio eficiente promedio alrededor de 10% de ganancia. O sea, del total de las ventas van a fluctuar. No hay negocios que generan un 5% de las ventas. El 5% del total son ganancias. Hay otros que son el 15, otros que son el 20. Vamos promediándolo en un 10% para hacerlo simple. Entonces, si un negocio vende 500 mil dólares, digamos que las ganancias de ese negocio o lo que le dejan al dueño son 50 mil dólares al año. Menos que eso no es atractivo para un comprador. Porque el comprador lo que quiere por lo menos es tener un autoempleo. A lo mejor no va a ser una empresa, pero va a ser un autoempleo. Y pues más de eso, obviamente, pues se vuelve más atractivo. Porque el negocio ya tiene estructura de equipos que es muy difícil hacerlos. Y muchas veces es muy posible mantener esos equipos. Si un negocio vende 2, 3 millones o puede ser millón y medio de dólares, está generando 150 mil dólares, digamos, de ganancias para el dueño. Pero el dueño entra y ya entra con una estructura de equipos con eficiencias y con ya prácticas para simplemente hacer mejoras y mejorar la empresa. Excelente. Cuando una empresa se quiere vender o el dueño tiene la inquietud de venderla por cualquier situación, quizás sea por emergencia, urgencia u oportunidad, pero el negocio ante los ojos de los compradores no está listo. ¿Cuánto tiempo puede tomar preparar un negocio para ponerlo en venta cuando no está listo? Depende. Y esa respuesta, todo depende del esfuerzo que esté dispuesto a poner el vendedor. Porque la mayoría de las veces lo venden porque ya se sienten desgastados, ya quieren cambiar su rutina, sienten que han tenido muchos años con un sobresfuerzo y que ya simplemente se quieren retirar o quieren cambiar a un giro más suave. La mayoría de los vendedores, desafortunadamente, es muy natural que piensan que el negocio tiene un gran potencial, que se pueden hacer mil cosas y es muy fácil aumentar ese ingreso con ciertas cosas que se hagan. Entonces, lo mejor es hacerlas, preparar el negocio, como dices tú, para venderlo bien vendido, pero eso requiere un esfuerzo, no se hace solo. Entonces, venderlo con el potencial es muy difícil que un comprador te compre el potencial. Un comprador te va a comprar la situación actual del negocio, no lo que él va a hacer para mejorarlo o ella va a hacer para mejorarlo. Felizardo, ¿cuáles son las tres características principales o qué podemos decir de los negocios que venden los mínimos, mínimo 500 mil, un millón, dos o más, diez, que ya tienen listo para venderse? Cuando un negocio está listo para venderse, pero regular esos negocios, ¿qué podemos decir que son las características principales? Para que la audiencia que tiene un negocio y que es la primera vez que escuche que puede venderse un negocio, ¿en qué se deberían de empezar a enfocar para un día que se acerque a una agencia como ustedes? ¿En qué se deben de enfocar primero? Lo primero es en tener un orden en los libros financieros de la empresa, eso es lo más importante. Tener lo que llamamos récords limpios, entender muchas veces, muchos dueños de negocios reciben los estados financieros de los contadores, pero no se toman el tiempo de entender qué significan. Nos damos cuenta cuando estamos en el proceso de escro que hay fallas en cuanto a los reportes financieros y nunca se detectaron esas fallas durante años. O hay fallas inclusive que se vienen arrastrando en los reportes de impuestos, se vienen arrastrando año tras año y pues ahí es donde también se vuelve complicado financiar ese negocio hacia un nuevo comprador. Porque la mayoría de los negocios se financian, no es muy difícil que una persona tenga, si el negocio se vende en 700 mil dólares, pues es muy difícil que una persona tenga 700 mil dólares guardados para comprar un negocio. No, no es tan fácil encontrar ese comprador. Entonces la mayoría de los negocios se financian y existe un programa súper interesante para comprar negocios a través del SBA, del Small Business Administration. Entonces lo principal es que el negocio genere esa utilidad para justificar el pago del préstamo y que los libros estén claros para poder presentar eso ante el banco. Se tienen prácticas que son desafortunadamente comunes de esconder ingresos, de hacer cambios en los libros financieros para evitar el pago de impuestos. Pero eso sale contraproducente, ¿no? O sea, a la larga, cuando quieres vender la empresa, pues eso no ayuda. Lo mismo que cuando quieren obtener un préstamo, tampoco ayuda. Muchas personas ahorita con las ayudas del gobierno no les dieron porque no reportaron las cosas como deben de ser. Y así también como eso es lo más importante. Lo demás, cómo está la estructura de la empresa, cómo están los detalles del negocio, obviamente son importantes, pero esto es lo principal. Y el segundo punto que diría es que el negocio no dependa de ti. Si el negocio depende de ti, el negocio no tiene valor o tiene muy poco valor porque tú te vas y el negocio se acaba. Todo es en base a tu relación, todo es en base a quien conoces, todo es en base a... Y eso no le aporta valor al comprador. Un comprador quiere comprar un negocio que no dependa de ti y que pueda tomar las riendas al día siguiente que te lo compró. Claro, porque si no, tendría el dueño que incluirse en el paquete para irse a correr el negocio. Lo que acabo de decir es tan importante en los pequeños negocios cuando quieren crecer. Y esto que le estás compartiendo, estoy seguro que va a abrir la visión de más de un negocio para que se pongan las pilas, para que hagan exactamente lo que se necesita para vender un negocio, aunque no lo vayan a vender ahorita. Pero en un futuro, como lo comentaste, cuando ya están cansados, cuando ya las fuerzas no son las mismas, cuando ya quizá toman la decisión de dejarle el negocio a alguien y venderlo, es ahí cuando el trabajo previo de llevar el orden financiero, tener los impuestos al día, va a hacer que el negocio sea un candidato para ser vendido y sobre todo para que financien esa venta, para que el capital no sea un problema y la transacción se pueda hacer rápidamente. Y siempre es importante, también Armando, disculpa, es importante entender de dónde viene el avalúo o la opinión de cuánto vale el negocio para mejorar esos aspectos que le dan valor al negocio. Porque el negocio es un activo, es como todas las personas, la mayoría que son dueños de casa, tienen en la cabeza cuánto vale su casa, que saben en un rango por lo menos. Hay una falla ahí a lo mejor de ciertos miles de dólares, pero todos tienen una idea de cuánto vale su casa. Y muchas personas que son dueñas de negocio no tienen idea cuánto vale su negocio. Y desafortunadamente, también muchas personas piensan que vale mucho más. Y cuando les preguntas por qué crees que vale tu negocio, pues porque ya tiene muchos años, porque tiene, hay 10 respuestas y a lo mejor de esas 10 respuestas, solo una o dos se consideran para la evaluación. Entonces es importante entender de dónde viene esa evaluación, mejorarlo y siempre tener el negocio preparado por si llega un interesado poder entablar una mejor plática o inclusive estar preparado para cualquier tipo de emergencia, porque todos somos sujetos a las circunstancias externas que nos lleven a la decisión de vender el negocio. Y es mejor estar preparado, ¿no? Y eso lo vemos a veces una lástima que vemos a negocios cerrar por otras circunstancias y que desafortunadamente no estaban listos para vender. Es que es increíble que lo mismo que se necesita para preparar un negocio, para venderlo, es lo mismo que se necesita para dar la estructura correcta a un negocio y liberar al negocio del dueño, que el negocio sea independiente del fundador, del dueño del negocio, que funcione sin él. Increíble todo esto que nos compartes, Felizardo. ¿Qué es lo que determina el valor del negocio en este caso? La razón, o sea, el factor principal, perdón, es el retorno de inversión para el comprador. O sea, uno tiene que poner, uno tiene que ponerse en los zapatos del comprador, porque al fin y al cabo el mercado es quien dicta cuánto vale tu negocio, no lo que uno piensa. Entonces lo principal es entender que el comprador está buscando recuperar su inversión en un lapso aceptable. Y ese lapso aceptable es lo que nosotros le llamamos el múltiplo. Entonces de la utilidad del negocio, eso lo multiplicas por un número de años y normalmente eso es lo que determina el valor del negocio. Te voy a un ejemplo. Un negocio que vale, que, perdón, que vende, vamos a hacer algo sencillo, o sea, para números sencillos, un millón de dólares, vende un millón de dólares, genera 100 mil dólares de ganancias para el dueño anuales. Ok. Ese negocio normalmente se va a vender en un múltiplo de dos a tres, porque el mercado para ese tipo de negocios quiere hacer una inversión y recuperar su inversión en dos o tres años, ¿verdad? Porque hay otras alternativas donde pueden invertir también. En este caso están buscando comprar un negocio y recuperar la inversión en dos o tres años. Esto, por ejemplo, va a depender de qué tan establecido está el negocio, qué tanta claridad hay en los estados financieros, si el negocio ha venido mejorando o empeorando o ha estado estable, si tiene contratos adecuados de renta, contratos con proveedores, contratos con clientes. ¿Qué tan diversificados están, por ejemplo, con los clientes? Porque muchos negocios le pueden vender ese millón de dólares a un solo cliente. Realmente trabajan para ese cliente. Si ese cliente se enoja, pues ya se acabó el negocio. Así es. Cómo tiene el equipo de trabajo, la industria, digamos, qué tan complicada es para el crecimiento o qué tan escalable es. Por ejemplo, qué tan difícil es obtener nuevos trabajadores. Se ocupan licencias. Hay muchos factores que se tienen que poner en la mesa. La reputación del negocio, qué tan competitiva es la industria. Muchas cosas. Y en base a eso es que se buscan comparativos, como de empresas que hemos vendido previamente y en qué múltiplo se vendieron. Y también empresas que están en el mercado y en qué múltiplo se están ofreciendo. Y en base a eso es que sabes que te acercas más al 2, al múltiplo de 2 o te acercas más al múltiplo de 3. Esto no es una regla general. Quiero ser muy claro. Hay negocios que tienen, por ejemplo, ahorita vengo de un negocio en Los Ángeles que tiene demasiado inventario y se tienen que tomar otro tipo de otro tipo de factores en esa en esa fórmula. Para poder hacer una evaluación correcta del negocio por un experto, son varios factores para poder definir el valor. Así es. Y qué tan estratégico es también para el comprador, porque va a haber negocios que están dispuestos a pagarte 4 veces tu utilidad o 5 veces, inclusive dependiendo qué tan estratégico sea. Por ejemplo, para un negocio aquí en el Valle de Cochela, que quiere mover o quiere crecer en el área de Riverside, por ejemplo, pues hay dos opciones, ¿no? O se va picando piedra abriendo las puertas o compra un negocio y lo integra con la estructura que ya tiene aquí y ya va a la segura y por medio de ese movimiento, pues tiene un crecimiento en otro mercado mucho más grande. Y eso va a depender de qué tan dispuesto está a pagar más por ese negocio. Y toda esta evaluación, este proceso, ¿quién lo hace? ¿Lo hace tu agencia? ¿Lo hacen terceras personas? ¿Cómo funciona eso? Lo hacemos nosotros. No cobramos por hacer eso. Lo hacemos con prospectos o clientes que tengan un interés genuino en vender su empresa o tengan un interés por lo menos de venderla en los siguientes 5 años. Porque nosotros trabajamos con ellos para mejorar ciertos aspectos y venderla en la posición más óptima posible. Nosotros no cobramos por este proceso, sino cobramos una comisión una vez que se vende la empresa. Y la comisión es un porcentaje. Ese porcentaje, obviamente, la cantidad va a aumentar proporcionalmente como aumente el valor de la empresa. Entonces nosotros estamos alineados y tenemos el mejor interés de que el negocio se venda a un valor alto. Porque el porcentaje no cambia, pero sí cambia proporcionalmente la cantidad, ¿no? Ya. Felizardo, platícanos un poquito de ti, de tu compañía, del tiempo que llevan en el mercado. Y si nos pudieras recordar algún caso de alguna compraventa que hayas hecho recientemente. Sí, mira, la compañía que tenemos, tenemos la oficina en Riverside. Se llama First Choice Business Brokers. Esta es una empresa que tiene su corporativo en Las Vegas. Nosotros tenemos aquí la franquicia, aquí en el sur de California, con la oficina en Riverside. Y tenemos acceso a un network de brokers de negocios a nivel nacional. Tenemos oficinas en más de 25 estados. Hay más de 50 oficinas. Y eso nos permite tener acceso a oportunidades y promover también nuestros negocios en diferentes áreas del país. Nosotros, además de eso, promovemos los negocios. Obviamente, aquí a nivel regional le damos mucho empuje. Pero también internacionalmente, en México, ofrecemos los negocios para compradores que quieran abrir una empresa en Estados Unidos, compradores e inversionistas mexicanos. Les facilitamos oportunidades y les ayudamos a coordinar con abogados de inmigración las visas de inversionistas en caso que se quieran venir a vivir para acá, para California. Yo personalmente tengo otros negocios. Inclusive también tengo negocio en México. Tengo otros negocios aquí en California. Tengo bastante tiempo como empresario. Esto para mí es una pasión. A mí me gusta, pues soy muy quieto, ¿no? Por otro lado, y he encontrado en esta profesión mi pasión de siempre estar buscando nuevas oportunidades y cómo hacer ese matchmaking entre oportunidades. Porque siempre me ha estado, o sea, siempre he estado volteando a ver a nuevas oportunidades y me daba por entrarle a las oportunidades cuando veía. Sí. Aunque todavía no había acabado lo otro, ¿no? Entonces esto para mí es un día a día pues que no siento que estoy trabajando. Sinceramente es algo que disfruto y me gusta mucho ayudar a los empresarios a cumplir los objetivos, ya sea de vender o de comprar la empresa. Me encantó el comentario que hiciste de cómo te apasiona lo que haces. Yo creo que ver esa expresión de los dueños de negocios, tanto el que compra como el que vende, cuándo están en el proceso, asesorarlos, sentir que están a un paso más de cerrar escro, todo eso en lo personal también creo que es muy emocionante porque sabemos lo que significa. Significa que el negocio sigue, que los empleados van a seguir con trabajos, que las familias van a poder seguir siendo, recibiendo esos salarios, pues para estar estables. Porque es bien triste ver que un negocio cierra. De repente, años viviendo en tu ciudad o pasando por ciudades y ves ese restaurante cerrado. ¿Por qué? Porque se murió el dueño, porque se enfadó y no lo vendió, simplemente lo cerró. Y la realidad es que estamos dejando ahí ir un capital que el negocio estaba dispuesto a dar siempre y cuando hagamos los preparativos para venderlo. Felizardo, ¿qué le puedes decir a ese dueño de negocio que hoy va a ser la primera vez que escucha que él puede vender su negocio? ¿Qué le puedes compartir para que se anime a considerarlo y que no lo deje a un lado? Lo que le diría, o sea, lo primero es entender que para que un negocio tenga, o sea, entender el tamaño que es atractivo para la venta. Eso es lo primero. Pero muchos están en el rango de ventas, puede ser de 300 mil a 400 mil. Están muy cerca de llegar a donde empieza el rango atractivo, que es más de medio millón al año. Y se mueren en el intento. Muchas veces cierran la empresa porque no saben que existen esas alternativas. Entonces, lo que diría es que aumenten las ventas, hacerlo atractivo. Me pueden contactar. Es, puedo decir, algunos puntos que lo pueden, para hacer el negocio más interesante. Se hace un plan de trabajo donde se establece un objetivo de para cuándo se quiere vender y qué es lo que tiene que tener el negocio para que se pueda promover. Y, pues, básicamente decirles que este es el plan de retiro de los empresarios. Y muchas veces no se conoce ese plan de retiro y es muy desafortunado ver que una persona se esforzó tanto durante su vida y voltean a ver a alguien que tiene, se está dando una vida de lujo con un retiro que estuvo como empleado y no, este, pero pagó su seguro social, pagó sus impuestos de una manera correcta y ver al empresario que evitó pagar esas cosas y a fin de cuentas cerró el negocio y se quedó sin nada. O sea, eso es muy desafortunado para mí. Esto es un plan de retiro. Hay que prepararlo como un plan de retiro y hay que buscar una salida donde puedas disfrutar de tus esfuerzos, ¿no? Finalmente cosechar ese fruto. Y es la manera de hacerlo. Lo que acabas de decir es tan cierto y tan común en la comunidad latina. Hablo de latina por ser latino y a consultar negocios. Vemos como lo más común es que no hay planes de retiro, no hay nada listo y hay poco interés por empezar el retiro después de los 40, que es cuando la mayoría de los emprendedores están en su apogeo con sus negocios. Y yo comparto lo que dice Felizardo de que si la persona en su juventud o en su vida laboral no se preocupó por su retiro y el día de hoy no tiene muy poco o nada, pero tiene un negocio, estás muy cerca de preparar tu retiro con tu negocio. Es cuestión de que lo prepares para lanzarlo. ¿Te va a tomar un tiempo? Sí, pero eso no significa que sea imposible y no está tan lejos porque el negocio ya lo tienen. Lo único que hay que hacer es ajustes para hacerlo atractivo como nos comparte Felizardo. Así es. Y muchas veces también se tiene la mentalidad como en la comunidad latina que el negocio se le va a pasar a los hijos. ¡Sorpresa! ¡Ay, qué bueno que comentaste eso! Yo creo que ese es el sueño del papá, pero hablamos del hijo. ¿Qué piensan los hijos, Felizardo? La mayoría de los hijos trae otra mentalidad. Por un lado, también de parte de los papás se vuelve un poco egoísta ese pensamiento, a pesar de que es un buen patrimonio que se puede pasar, pero se vuelve un poco egoísta porque puede tener otras intenciones el hijo o la hija. Entonces, a veces es limitarlos a poner el mismo límite que uno tenía en lugar de ver otras alternativas en dado caso que tengan esa iniciativa. Muchas veces no tienen el mismo perfil, muchas veces terminan eventualmente de todas maneras cerrando el negocio y la otra alternativa que se toma es que se lo voy a pasar a un empleado, pero esa está comprobado que no es la mejor opción. Tienen otra mentalidad, no tienen el capital para arriesgar y como decimos, el que no arriesga no se enfoca y cuando le das las cosas a alguien fácil las echa a perder fácil también. Creo que lo dijiste en las palabras correctas. Me recordaste una frase que nos dijo otro presentador, dice, no es lo mismo hacer pan que ser el dueño de la panería y a veces le queremos pasar la panería al que hace el pan y oh, tremendo error y fallas. Y todo es porque el dueño creía que podía pasárselo a un empleado, pero no es así. El que lo va a comprar es porque ya está preparado, ya está capacitado y está listo para correr esos negocios que alguien más empezó. Así es. Ahora, Felizardo, ¿en dónde te pueden encontrar para obtener más información, para alguna página, teléfono, correo electrónico, para que la audiencia pueda contactarte para informarse más de estos procesos de compra y venta de negocios? Sí, mira, me pueden contactar en nuestra oficina, es el teléfono 951-848-6010, 951-848-6010 y también me pueden mandar un correo electrónico que es fgagiola con X f-g-a-x-i-o-l-a arroba fcbb.com que es thefirstchoicebusinessbrokers.com fcbb.com ese es mi correo electrónico y con mucho gusto los puedo ayudar. Felizardo, un placer que nos hayas acompañado en este episodio donde les acabas de compartir a la comunidad de negocios que tienen en sus manos un segundo retiro o quizá el primero y que tienen en sus manos un potencial para ser vendido y capitalizarse para nuevas ideas también. Y muy importante no olvidar, Armando, que es muy factible comprar un negocio. Este país tiene, estamos bendecidos con las facilidades que nos brinda el país y muchas veces no las aprovechamos de la manera adecuada. ¿Qué no? Ay, déjame hacerte una pregunta con eso que comentaste, Felizardo. Si lo comparamos, ¿qué tan parecido es conseguir un préstamo para comprar una casa que conseguir un préstamo para comprar un negocio? ¿Qué tan parecido o distintos son esas oportunidades? Son parecidas en el aspecto de que el banco busca que puedas hacer el pago ya sea del pago de la casa o el pago de la compra del negocio. Eso es lo que le llamamos la liquidez del negocio o el cash flow. En este caso también en la casa es la liquidez o el cash flow del comprador de la casa. En eso es muy parecido. La ventaja para la compra de negocios es que el SBA respalda esos préstamos y el banco lo suelta con mayor facilidad porque tiene un respaldo del SBA en dado caso que no pague ese comprador. Entonces eso lo hace que sea un programa muy interesante. Es de los mejores programas que existen en el mundo para la compra de negocios y muchas veces no sabemos que existen esos programas. Lo que se requiere muchas veces es un 10% de down payment. O sea, a veces es un 10% en un negocio que vale 500. Vamos a ponernos el negocio vale 500 mil dólares. Muchas veces lo puedes comprar con 50 mil dólares y 50 mil dólares muchas veces ves a personas que son dueños de negocios y se compran juguetes u otras cosas de 50 mil dólares y perfectamente pueden duplicar su negocio al comprar un negocio de 500 mil dólares que te está generando 200 mil dólares al año de utilidades y que con esos 200 mil dólares al año de utilidades puedes amortizar, puedes pagar tus pagos mensuales y te quedan todavía 100 mil dólares de ganancia a partir del primer año. Buenísimo ejemplo que les acabas de dar con números, cifras y cómo es que se necesita poco capital, no necesita una toda la inversión, para eso están los prestamistas, hay que aprovechar esos préstamos del SBA y conseguir esa fracción de down payment para tener acceso a un negocio ya establecido, que ya está comprobado que funciona, que ya está el personal y que ya hay alguien que lo va a ejecutar. Buenísimo. Básicamente desde el primer mes ganas dinero si haces la adquisición adecuada y pues obviamente en el primer año vas a recuperar la inversión del down payment. Eso no te lo da otro negocio, no quiero saber cuál es, pero en ningún negocio vas a invertir y vas a ganar a partir del primer mes si lo abres de desespero. Increíble. Felizardo, algún último mensaje que le quieras compartir a la audiencia de negocios? Solamente que pues como este podcast está enfocado a la comunidad latina, yo los quisiera invitar a que exploren esta alternativa de comprar un negocio si quieren crecer o venderlo y prepararlo para venderlo adecuadamente si esa es la salida que están buscando. Pero para toda la comunidad latina decirles que tenemos un nicho de mercado que es muy interesante y que es muy atractivo también para otras comunidades y los negocios latinos son interesantes para adquirir. Entonces, veamos, saquémosle provecho a eso y pues aprovechemos también las oportunidades que nos da este país para poder obtener préstamos y obviamente pues a mí me apasiona este tema y me gusta más todavía apoyar a nuestra comunidad en este tipo de actividades empresariales así que pues a la orden y cualquier cosa pues ahí están mis datos y con mucho gusto los podemos atender. Felizardo, hemos llegado a la conclusión de este episodio donde de una manera increíble nos has compartido cómo es que los dueños de negocios venden y compran negocios. Te agradecemos sinceramente todo esto que nos compartiste porque sabemos que vas a cambiar la vida de más de un emprendedor que se le va a prender el foco va a agarrar la idea de decir no lo sabía te va a informar esperamos que más de uno te contacte porque hay que acercarnos con los expertos como consultor de negocios les podemos compartir que es una de las prácticas que más dinero te va a dejar investigar preguntar acercarte antes de tomar decisiones para evitar tantos errores que son innecesarios en el mundo de los negocios. Felizardo gracias por acompañarnos una vez más y esperamos muy pronto tenerte de regreso para que nos platiques más del mundo de compra y venta de negocios. A la orden gracias Armando éxito y hasta pronto. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast visita getinmotion.org ¡Gracias!